Un tribunal sudafricano amplió el viernes la pena para el campeón paralímpico Oscar Pistorius por el asesinato de su novia Riva Stinkamp cometido en 2013. El mando de la NPA está satisfecho con la decisión de la Suprema Corte de Apelaciones de sustituir la sentencia de seis años impuesta por la Suprema Corte de Pretoria por la pena de 13 años de prisión. La Fiscalía recurrió la condena inicial dictada en 2015. La consideró escandalosamente inapropiada ya que la pena mínima prevista por asesinato en el Código Penal sudafricano es de 15 años. Aunque sabemos que la sentencia no les regresará a su hija, esperamos que facilite el cierre al saber que se impuso una sentencia apropiada. En la madrugada del 14 de febrero de 2013, Día de los Enamorados, Pistorius mató de cuatro balazos a su pareja, la modelo Riva Stinkamp, a través de la puerta del cuarto de baño de su casa. El multicampeón paralímpico siempre ha asegurado ser inocente y alega que creyó que un ladrón se había introducido en su propiedad en Pretoria y le disparó presa del pánico.